Que te lo vien Me encanta, me excita, yo quiero bailar Este ritmo nuevo que se llama el reggae rap Me encanta, me excita, yo quiero saborear Este ritmo nuevo tiene gusto tropical Yo canto pa' que bailes en la esquina o en el bar Lo baila mi hermanita y lo goza mi papá No dejes de coparte porque es música del cielo Mi cuerpo se tremenda y mi piel es todo fuego Lo escucho por la noche, también por la mañana A mí me gusta huirlo y es como una mermelada Me encanta, me excita, yo quiero bailar Este ritmo nuevo que se llama el reggae rap Me encanta, me excita, yo quiero saborear Este ritmo nuevo tiene gusto tropical Me encanta, me excita, yo quiero bailar Este ritmo nuevo que se llama el reggae rap Me encanta, me excita, yo quiero bailar Me encanta, me excita, yo quiero saborear Este ritmo nuevo que se llama el reggae rap Yo lo canto pa' que bailar Yo lo canto pa' que baila todo el pueblo latino Pues mierda sin los sueños nunca se llega al destino No dejes de coparte con esta medicina Este ritmo tiene raíz afro latina Lo canta el viejo pedro y lo baila su vecina El fuego yo lo encuentro a la vuelta de la estrella A mí me encanta, me excita, yo quiero bailar Este ritmo nuevo que se llama reggae rap Me encanta, me excita, yo quiero saborear Este ritmo nuevo que se llama reggae rap Este ritmo nuevo que se llama reggae rap Traíz afro latina Lo que se llama reggae rap ¡Vamos! Lo que se llama reggae rap Vamos!